¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pissos of Plastic. En esta ocasión, haremos la reseña del Multipack Collectors Edition de los Avengers, perteneciente a la Marvel Legends Infinite Series de Hasbro. Dicho paquete contiene a las figuras de Ultron, Hulk y Vision, y fue lanzado al mercado de manera exclusiva a través de las tiendas Target de los Estados Unidos durante el mes de septiembre de 2015. En lo que respecta al empaque, es muy similar al de los Multipacks exclusivos de tres figuras que hemos reseñado previamente en este canal. Se trata de una caja rectangular de cartón tipo ventana, que por el frente nos deja ver a las tres figuras que incluye casi en su totalidad. También al frente, pero en la parte de arriba, vemos al centro el logo de los Avengers y de la compañía Marvel, acompañados por ambos lados del letrero Edición de Colección en cuatro idiomas diferentes. En la parte de abajo, vemos al centro el logo de la Marvel Legends Infinite Series, junto con el nombre de los personajes que integran el Multipack. Del lado derecho está la recomendación de edad, en tres idiomas diferentes, y el logo de la compañía Hasbro. Y del lado izquierdo, el logo de la iniciativa Avengers. La tapa superior, tiene una ventanilla delgada de acrílico que nos deja entrever la parte de arriba de las figuras. Y la tapa inferior, incluye el código de barras del producto, así como una gran cantidad de disclaimers. En ambos costados, encontramos una ilustración en tonos de gris, que incluye a los tres personajes del Multipack. Vision está arriba, Ultron al centro, y Hulk abajo. Y en lo que se refiere a la parte de atrás, ocupando casi todo el espacio disponible, vemos como ya es tradicional en los productos de esta colección, fotos retocadas de cada una de las figuras, con una breve descripción de cada personaje al pie, en cuatro idiomas diferentes. Los logos de Avengers y de la Infinite Series, una vez más en las esquinas superiores. Y las advertencias de asfixia, también en cuatro idiomas diferentes, junto con más disclaimers, direcciones electrónicas y logotipos, en la parte inferior. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraer a las figuras del empaque, para proceder a hacer su reseña detallada. Y bueno, si no tienen mayor inconveniente, empezaremos las reseñas con la pieza más grande de este Multipack, que es Hulk, quien como vemos, fue producido tratando de emular la apariencia moderna del personaje, dentro de la franquicia Marvel Now, o al menos eso es lo que he visto, la verdad no me hagan mucho caso porque, en lo que se refiere a cómics diferentes a los de Spider-Man, sobre todo los modernos, me considero un completo ignorante. Sobra decir que nuestros amigos de Hasbro, siempre dispuestos a exprimir sus moldes lo más posible, reutilizó prácticamente todo el cuerpo del Hulk, que se incluyó en la Build-A-Figure Collection de Thanos, en esta ocasión, pues cambiando únicamente la cabeza. De la misma manera, se utilizó mayormente plástico de color verde para construirlo, un verde por cierto bastante más claro que el Hulk anterior, con excepción de los muslos y las rodillas, que se moldearon en plástico de un color que aparenta ser café, la verdad es un color bastante raro. El resto de los detalles, que para ser honestos, pues son muy pocos, se hicieron con aplicaciones de pintura. Se utilizó color café para la parte superior de las pantorrillas, tratando de igualar, y no con mucho éxito que digamos, el color del resto de la pierna. Lo mismo sucedió incluso en el área de la cadera. Fuera de este par de detalles, no hay ninguna otra aplicación de pintura en todo el resto del cuerpo. Y en lo que se refiere a la cabeza, el cabello fue pintado en color negro prácticamente mate, con algunas luces en color verde claro. El rostro fue moldeado con una expresión de ira. Los ojos son de color verde brillante, con el centro, las pestañas superiores y las cejas de color negro mate, y el fondo de color blanco. Mientras que la boca, que se moldeó entreabierta, tiene los dientes pintados en color crema, y el interior y el área de las encías en color verde oscuro. Todas, por cierto, aplicaciones hechas de manera muy limpia. Y en cuanto a su articulación, como es de esperarse, es muy similar a la de la figura de Hulk de la serie de Thanos. En lo que se refiere a la parte superior del cuerpo, tiene una sencilla esférica en el cuello, su cabeza se puede girar completamente, tiene solo un poquito de inclinación hacia adelante y hacia atrás, y algo de juego lateral. Articulaciones dobles en los hombros, que permiten levantar los brazos totalmente hasta ahí, ceñirlos al cuerpo hasta ahí nada más, por lo corpulento de la figura, y girarlos 360 grados. Articulación sencilla en la parte superior del bíceps, que permite girar totalmente el resto del brazo. Dobles en los codos, que permiten una flexión prácticamente total. Y dobles en las muñecas, que permiten girar los puños completamente, flexionarlos hacia adentro un poquito, y algo más hacia afuera. Y por último, esta articulación de bola en la mitad del torso, que permite inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda, giro hacia la derecha, giro hacia la izquierda, una buena inclinación hacia adelante, y un poco menos de inclinación hacia atrás. Y en lo que se refiere a la parte inferior del cuerpo, pues tiene las articulaciones cruzadas, que ya conocemos, que permiten hacer un perfecto split, pero para poder levantar la pierna hacia adelante, tenemos que cruzar la articulación, regresar la pierna a su lugar, y entonces ya la podemos levantar, hasta lograr casi la perfecta horizontal. Tiene también articulación en la parte superior del muslo, que permite girar totalmente el resto de la pierna. Articulaciones dobles en las rodillas, que permiten también una flexión casi total, como en el caso de los codos, y de ahí pues la articulación de pivote de Hasbro, que permite hacer una soberbia punta, un talón ahí algo restringido, y eso sí, un excelente movimiento lateral. Continuamos ahora con Ultron, esta inteligencia artificial convertida en robot, cuya única misión en la vida, es la aniquilación total de la raza humana, a quien considera una plaga. En los cómics fue creado, por el original Hombre Hormiga, el señor Hank Pym, y en el universo cinematográfico de Marvel, por el mismísimo Tony Stark, con la ayuda del Dr. Bruce Banner. En lo que se refiere a Marvel Legends, esta es ya la tercera ocasión, que se hace una figura de este personaje, en su versión de cómic. La primera, que por cierto ha sido la única, que se ha construido con un molde original, fue hecha por Toy Biz en el 2005, y se le incluyó dentro de la colección de Legendary Riders. La segunda fue hecha ya por Hasbro, y se le incluyó en la Build a Figure Collection de Iron Monger, allá por febrero del 2013. Esa pieza por cierto, tiene dos variantes, una dorada, que se lanzó de manera exclusiva, a través del club Marvel Unlimited, en septiembre de ese mismo año, y otra de color clásico, que se incluyó en el box set de Avengers, exclusivo de la Disney Store en Europa, a finales del año pasado. En esta tercera ocasión, Hasbro está utilizando un aspecto algo radical, para el personaje, y esto se debe principalmente, al hecho de que en esencia, se trata del mismo molde, que en su momento se empleó, para construir la figura del Ultimate Beetle, que se incluyó hace apenas un par de años, en la Build a Figure Collection, del Ultimate Green Goblin. Nada más que por razones obvias, en esta ocasión, la cabeza es diferente, y hasta lo que se puede apreciar, los antebrazos también. En su fabricación, se utilizó exclusivamente, plástico de color gris metálico, bastante oscuro, y el resto de los detalles, fueron hechos con aplicaciones de pintura, que como en el caso de la figura de Hulk, pues son algo escasas. Tanto las pantorrillas, como los muslos de la pieza, cuentan con unas protuberancias esféricas, sin embargo, solo las que dan hacia el frente, fueron pintadas, en un color naranja bastante oscuro. El frente de la cintura, su pecho, y sus hombros, cuentan con protuberancias esféricas similares, también pintadas en color naranja oscuro, y la mitad de ellas, están retocadas, con pequeños círculos, en color naranja claro. Y ambos antebrazos, tienen moldeado en alto relieve, un pequeño círculo, en la parte superior, el cual también está pintado, en color naranja oscuro. Y por último, tenemos a la cabeza, que sin duda, es la parte estelar de la figura. De hecho, para muchos, es la mejor que se ha hecho hasta la fecha. Tanto los ojos, como la boca, fueron moldeados en bajo relieve, y pintados en color naranja neón. Esta última incluso, cuenta con ligeros retoques circulares, en color negro mate, los cuales sin duda, están inspirados en el arte, del legendario Jack Kirby, y honestamente, la hacen lucir bastante bien. Y en cuanto a su articulación, pues este Ultron, tiene una doble esférica en el cuello, la cabeza puede girar totalmente, se puede inclinar hacia adelante, hasta que la barbilla, toca el cuello, y también bastante hacia atrás, incluso tiene un poco de juego lateral. Articulaciones dobles en los hombros, que permiten levantar los brazos, hasta lograr prácticamente, la perfecta horizontal. Ceñirlos bastante bien al torso también, así como girar los 360 grados. Tiene su articulación sencilla, en la parte superior del bíceps, que permite girar totalmente, el resto del brazo. Dobles en los codos, que permiten una flexión bastante decente. Y dobles en las muñecas, que permiten girar totalmente las manos, doblarlas hacia adentro bastante bien, y hacia afuera un poco menos. Tiene una muy buena articulación sencilla, en la parte superior del abdomen, que permite una soberbia flexión hacia adelante, aunque para atrás, pues está muy restringida también. Y también cuenta con una sencilla en la cintura, que permite girar sin ningún problema, toda la parte superior del torso, 360 grados. Las articulaciones dobles en las ingleses, así están muy limitadas, solamente puede separar las piernas hasta ahí, aunque si las puede levantar, bastante bien hacia adelante, por arriba de la horizontal incluso, y también bastante bien hacia atrás. Su articulación sencilla, en la parte superior del muslo, que permite girar totalmente el resto de la pierna. Articulaciones dobles en las rodillas, que permiten una excelente flexión hasta ahí. Y su articulación doble de pivote en el tobillo, que permite hacer una punta bastante decente, un talón también algo restringido, pero muy buen movimiento lateral. Y por último tenemos a este Vision, que en mi muy particular opinión, pues es la pieza que más vale la pena de todo el multipack, y de hecho hay muchos coleccionistas que coinciden conmigo, tan es así, que casi casi que lo están adquiriendo nada más por él. Cuando se mostraron por primera vez, las fotos de esta figura en internet, e incluso después cuando el paquete ya estaba a la venta, algunos coleccionistas opinaron que este Vision de color blanco, se trataba en realidad de un Vision primera aparición, o inclusive de un Vision cambiando de fase, pero investigando un poquito, me di cuenta que en realidad está hecha, en base al aspecto que tuvo el personaje, durante la saga Vision Quest, que se publicó en el título de los West Coast Avengers, a finales de los 80's. En dicha saga, Vision es literalmente desmantelado, por el viajero del tiempo, Immortus, para después ser reconstruido por el Dr. Hank Pym, desafortunadamente en el proceso, pierde su alma, y por lo tanto su cualidad de ser humano, así que el resultado es un androide, con aspecto fantasmagórico, como si estuviera construido con tiza. Y ya en lo que se refiere a los detalles generales, de esta pieza, pues bueno, como podemos darnos cuenta, es prácticamente la misma figura, que ya se nos ofreció, dentro de la Build a Figure Collection, de Hulk Buster, solo que en este caso, la mano izquierda es un puño cerrado, y los pies están desnudos, así que podemos ver cada uno de sus dedos, esto para coincidir más exactamente, con la versión de Vision, en la que está basada. De nueva cuenta, su cuerpo mayormente está construido, con el molde primario del Boji Cap, y la capa, como ya sabemos, es exactamente la misma, que la del Grim Reaper, solo que en esta ocasión, se utilizó 100% plástico translúcido. Para darle un aspecto blanquecino, se utilizó un baño bastante disperso, por cierto, de pintura blanca, ligeramente perlada, que está un poco más acentuada, en la parte superior de la capa, y también en el pecho. Y también se utilizó color negro mate, para delinear el frente de su cintura, y el patrón de diamante, que tiene en el pecho. Y en cuanto al rostro, pues la gema de la frente, está pintada en color plateado, con el borde delineado en negro, y los ojos a la inversa, son de color negro sólido, con un punto plateado en el centro. Aplicaciones de pintura, que por cierto, a menos a ojo desnudo, se aprecian bastante limpias. Y en lo que se refiere a su articulación, pues bueno, no debería de haber sorpresas, a final de cuentas, es el molde del Boji Cap, ya la conocemos bien. Le voy a quitar la capa, para trabajar mejor. Tiene una esférica doble en el cuello, la cabeza se puede girar completamente, se puede inclinar perfectamente, hacia adelante, y también bastantito hacia atrás. Incluso tiene un buen juego lateral. Tiene sus articulaciones dobles en los hombros, se pueden levantar los brazos, por arriba de la horizontal, se les puede ceñir bastante bien al torso, y se les puede girar también completamente, de manera semi escalonada. Como siempre, la recomendación de tener mucho cuidado, con esta articulación, porque tiende a quebrarse. Tiene la articulación sencilla, en la parte superior del bíceps, que permite girar completamente, el resto del brazo. Dobles en los codos, que permiten hacer una excelente flexión hasta ahí. Y dobles en las muñecas, que permiten girar las manos totalmente, flexionarlas hacia adentro un poquito, y también un poquito hacia afuera. Articulación sencilla, en la parte superior del área abdominal, se puede inclinar hacia adelante, hasta ahí, y hacia atrás un poquito menos. Articulación sencilla, en la cintura, se puede girar todo el torso, completamente. Articulaciones excelentes, en las ingles, que en el caso de esta pieza, vienen más sueltas que de costumbre. Se pueden separar las piernas, en split hasta ahí. Se pueden levantar hacia adelante, hasta ahí, por arriba de la horizontal, y hacia atrás, hasta ahí. Articulación sencilla, en la parte superior del muslo, se puede girar el resto de la pierna, totalmente. Dobles en las rodillas, se puede hacer una muy buena flexión. Sencilla en la parte media, de la pantorrilla, se puede girar toda la región, de la bota, completamente. Y dobles en los tobillos, que permiten hacer una soberbia punta, y un excelente talón. También tiene, su muy buen movimiento lateral. Y bueno, ya para concluir, pues yo no tenía pensado, adquirir este multipack, de inmediato. Sin embargo, se cruzó en mi camino, a un precio que consideré razonable. Así que decidí, siempre si comprarlo, de una vez. Para ser completamente honesto, me agradó mucho más, de lo que yo esperaba. Sobre todo, la figura de Vision, con todo, y que siento que este Ultron, pues está demasiado chaparrito. Así que yo les aconsejaría, que ustedes hicieran lo mismo. Es decir, que se hicieran de él, siempre y cuando, se les atraviese, a un precio accesible, y sobre todo, si lo consideran pertinente. Por mi parte es todo. Espero sinceramente, que este video, haya sido de su agrado, y que les sea de utilidad. En cuyo caso, les agradecemos infinitamente, que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos, suscribirse al canal, haciendo clic en el botón, que aparece en pantalla. Así como visitarnos, en nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram, y seguirnos también en Twitter. Para su comodidad, incluimos ligas, a todos nuestros sitios alternos, en la descripción del video. Que estén bien, y hasta ahora. Se trata de una caja rectangular, de cartón, tipo ventana, y después, es reconstruido, por el primer, pueden levantar muy bien, los brazos hacia arriba, por encima del horizontal, y ya la cag... Blalalalalalalala.